Me parece muy interesante, y lo vamos a desmenuzar un poquico, el Salmo 139. Y es que dice cosas muy penetrantes. Vamos a ello. Salmo 139 Oh Jehová, Tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi abatimiento y mi levantamiento, comprendes de lejos mi pensamiento. Tú rodeas mi camino y mi reposo, y conoces todos mis caminos. Porque no hay palabra en mi lengua, sino que Tú, oh Jehová, la sabes toda. Me has acercado por detrás y por delante, y has puesto Tu mano sobre mí. Fíjate aquí, que es quien nos está diciendo que todavía, todavía nuestros pensamientos, sabe hasta los pensamientos, seas penetrante, sabes todo lo que estamos pensando ahora mismo. Todos los caminos nuestros le son conocidos de siempre, los conoces, sabes para dónde vamos a tirar, ¿no? Y dice, no he hablado y sabes lo que voy a decir, o sea que todavía no he puesto en mis labios, todavía no he llegado a pensar y poner en mi labio lo que quiero soltar, y Él ya lo sabe. Pero encima de todo te dice que, como dice en el 5, delante me has rodeado y sobre mí pusiste Tu mano, nos tiene protegidos. Es que es maravilloso. Es maravilloso, sabes las cosas antes de que incluso las pensemos. Esto es fabuloso. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es alto, no puedo alcanzarlo. ¿A dónde iré lejos de Tu espíritu, o a dónde huiré de Tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás Tú, si en los infiernos hiciere mi estrado, allí estás Tú. Es que donde vayamos, si morimos y vamos al cielo, o el que se pierda va al infierno, es que está en todos lados, es que nos ve en todos lados, está en todos lados. O sea que es maravilloso, eso no lo puede hacer ni el demonio, ni el enemigo lo puede hacer. O sea que es maravilloso. Si tomar en las alas del alba y habitar en los confines del mar, allí me guiará Tu mano y me asirá Tu diesta. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche será ligera en derredor mío. Sí, las tinieblas no se ocultan de Ti, sino que la noche brilla como el día, las tinieblas y la luz son iguales para Ti. Porque Tú poseíste mis riendas, Tú me cubriste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidable y maravillosamente fui hecho, maravillosas son tus obras, y eso mi alma lo sabe muy bien. No se te ocultó mi sustancia, cuando fui hecho en secreto, y labrado curiosamente en las partes más bajas de la tierra. Tus ojos vieron mi sustancia, siendo aún imperfecta, y en tu libro fueron escritos todos mis miembros, los cuales fueron formados en la continuidad, cuando aún no existía ninguno de ellos. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. O sea, aún dice que se habitara en un extremo del mar, y aunque me encubrieran las tinieblas, aún la noche resplandecerá. No que resplandecerá, o sea, la noche será la clara, o sea, maravilloso. Pero lo mejor de todo es que, fijarse, es lo que hablamos del aborto. Dice, no fui encubierto de Ti mi cuerpo, bien que está, es que en secreto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión, es lo que dicen otras Biblias, esta que pues traímos es traducida directamente de la King James, pero en esta pesita pone, mi embrión vino en tu ojo siendo aún imperfecto, y en tu libro están escritos mis miembros, que fueron luego formados, aun cuando no existía ninguno de ellos. La importancia, que la gente no le da importancia hoy en día, y están matando a trocho y mocho, esos críos prematuros o embriones, que ya están formados para el Señor, ya son criaturas, ¿no? En el momento que ya son embrión, ya son criaturas. Y las desecháis, las matáis, cuando te dice que él aquí, aquí ya los conocía antes de que se formaran. Y por desgracia, ahora se presume de que todo el mundo aborta y que se hacen barbaridades que no deberían de hacerse. Porque Dios ya conoce a ese hijo que tú tienes ahora mismo en el vientre y que estás decidiendo quitarlo del medio, aquí, aquí te dice que el Señor lo conoce antes de que estés formado. La importancia de no matar, por lo menos, cuando ya ese crío es un embrión. Si los contara, serían más numerosos que la arena, cuando despierto, aún estoy contigo. ¿No? Ciertamente tú, oh Dios, matarás a los impíos, apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios. Porque hablan contra ti impiamente, y tus enemigos toman tu nombre en vano. ¿No aborrezco yo, oh Jehová, a los que te aborrecen, y no me duelen los que se levantan contra ti? Los aborrezco con odio perfecto, los considero mis enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce, mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Si sabemos que lo sabe todo, lo sabe todo, o sea, sabe la gente que es impía, la gente que es idólatra, la gente que no quiere saber nada de Dios. Él sabe y conoce a todos, porque como bien dice la Biblia, en Ezequiel 18.4, es aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, está clarísimo. Si él conoce a los íntegros de corazón, y a los que no son íntegros de corazón. Y lo que te aclaro, que los que no son íntegros de corazón, esos perecerán en el Seol. Y los íntegros de corazón, nos examinamos. Nosotros nos examinamos, pero es que también pedimos y rogamos que él nos examine, y que vea nuestros caminos que sean rectos. Le rogamos que cuando nos torcemos, en cualquier momento, porque un genuino salvado, nos pierde la salvación. Entonces, cuando nos desviamos, rogamos que él nos azote, y que nos vaya guiando, como el arbolito que se va torciendo siempre, que lo vamos torciendo, y él va poniéndonos el palito, para que vayamos derechos para arriba, y sigamos su camino. Y rogamos porque sigamos su camino siempre, y nos torzamos. Que él nos escudriñe y nos guíe. Bien, y terminado esto, como siempre, deciros, arrepentirse y creer en el Evangelio. Arrepentirse es reconocerse que eres pecador. Que has pecado, peca, y sigues pecando hasta que muera venga el Señor a recogernos. Que hacemos los deseos carnales pecaminosos de este cuerpo. Deseamos, tenemos envidia. O sea, cometemos pecados altroces. Y luego, creer en el Evangelio, ¿no? 1 Corintios 15, de 1 al 4, sobre todo el 3 y 4, dice, Cristo murió por todos nuestros pecados, como viene en la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día, como viene en la Escritura. Si te arrepientes y crees en el Evangelio, eres inmediatamente ungido con el Espíritu Santo, y pasas a ser salvo. Y tu vida, aunque tú no lo quieras, notarás que cambiará. Siempre es mejor. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.